Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te traemos una ingrata noticia, porque van a subir los precios de la electricidad a nivel nacional. Así lo ha advertido recientemente el Ocinermin, que las tarifas eléctricas volverían a subir por el tipo de cambio que está a la alza. Entonces, se tiene que tener en cuenta los precios de electricidad para las familias, va a tener un aproximado de una suba del 5%, considerando que en el mes anterior ya se había subido 1.55 y en el mes de agosto un promedio de 3.45%. Para que me entiendas mejor, lo vamos a graficar a través de un ejemplo. Para los usuarios que usaban 30 kilowatts mensuales y que pagaban en promedio 12 soles con 97 céntimos, ahora van a tener que pagar 13 soles con 63, es decir, 0.65 soles más. Para el caso de las familias que tienen consumos mayores a 30 watts y hasta 100 watts, que en promedio pagaban en electricidad 57 soles con 10 céntimos, ahora van a tener que pagar 62 soles. Eso es la suba. Para aquellas personas que su consumo es de más de 100 kilowatts hasta 150 kilowatts y en promedio pagaban 108 soles con 20 céntimos, ahora van a tener que pagar 113 con 70 céntimos, es decir, 5 soles punto 45 de más que su recibo anterior. Esta suba no solamente es para aquellas personas que consumimos en nuestras familias, también tenemos que tener en cuenta que hay establecimientos que hacen el consumo comercial. También se les está incluyendo en esta suba a todos. Ellos también están incluidos. Y para ellos tienen un consumo adicional entre 6.1% y 7.1%. Bueno, amigos, es una pena porque nuestra economía cada día se va devaluando. Espero que esta información les sea de su agrado. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte, comparte, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será... ¡Hasta la próxima! ¡Tupananchis Kama!